... ...enunciar que en el recurso de mujeres víctimas de violencia machista, un recurso temporal y municipal que ofrece el Ayuntamiento de Baracaldo, hay mujeres que pueden tardar más de seis meses, más de medio año, en tener acceso a una vivienda digna. Hacemos esta denuncia porque de alguna manera sabemos y tenemos constancia de que a pesar del remanente que ha tenido el Ayuntamiento, lo que se ha destinado también a ayudas públicas ha sido irrisorio y estamos viendo también la poca voluntad que tiene con las mujeres que son víctimas de violencia de género y que según normativa tienen prioridad absoluta en el acceso a una vivienda digna, de qué manera se están quedando poco a poco relegadas en ese refugio temporal. Desde aquí instamos a las administraciones públicas competentes, en este caso al Ayuntamiento de Baracaldo y también al Gobierno vasco, a que tengan presente que las mujeres víctimas de violencia machista que están en un recurso público y temporal tienen prioridad absoluta en el acceso a una vivienda digna. Vamos a hablar de dos casos también, de ellos hay una mujer que lleva más de seis meses esperando el acceso a esa vivienda y hay otra mujer también víctima de violencia machista que además ha sufrido un desahucio y tiene tres menores a la que tampoco se le ha ofrecido a día de hoy una alternativa habitacional. Queremos hacer una crítica también porque el recurso municipal para víctimas de violencia de género es un recurso que es estanco, no es un recurso que rote. Y esto de alguna manera, sumado al tiempo que tienen que pasar estas mujeres también en el recurso, hace que su situación de vulnerabilidad y de violencia de género de alguna manera se las ponga más en riesgo.